Amigo, amiga, siéntate cómodo y si es en una silla como esta, muchísimo mejor que hoy vamos a conocer sobre este trabajo artesanal, aquí en el distrito de Saña. Con alegría, baile y música nos recibieron en la primera exhibición de tejido de sillas artesanales, donde los artistas dieron a conocer la elaboración de sillas y pudimos apreciar todo el valor y el trabajo de nuestros artesanos. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a Parada Huanca, por favor coméntenos dónde nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, agradecer por la entrevista correspondiente, estamos en el distrito de Saño. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta actividad? El objetivo es revalorar el tejido de la silla Totora, ya que nosotros le hemos declarado patrimonio cultural, entonces tenemos la misión de poder difundir, revalorar y hacer ver a la población en general que aquí se ha creado esta silla Totora y que los niños y jóvenes de nuestro distrito sigan manteniendo esta costumbre, esta cultura. Esta actividad es una expresión cultural recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Nación, por sus conocimientos, saberes y prácticas asociadas, definitivamente un gran logro que nos enorgullece. En la actualidad, ¿cuántos artesanos continúan con este tejido? En verdad nosotros cuando ingresamos, encontrábamos 6, 5 artesanos, hoy en día están incrementando a 10, 12 artesanos que se han encontrado y que se les está asociando y brindando ciertas oportunidades para que puedan ellos mejorar su economía a través de esta producción de la silla Totora. Esta cantidad de portadores de estos conocimientos es también una razón para alentar la salvaguardia de sus prácticas artesanales que podrían eventualmente entrar en riesgo de desaparecer. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de actividades? Uno que les va a reactivar su economía y revalorar lo que es nuestro, que prácticamente con lo de materia prima local también del distrito y la Totora sí traído desde Jauja, entonces yo creo que revalora su economía y cultiva de alguna u otra manera lo que se ha practicado con nuestros ancestros. La producción sillitera fomenta la cohesión familiar, siendo este trabajo una forma de mantener el referido conocimiento, comenzando con los varones quienes se dedican a las labores de carpintería. Ahora estamos con el señor Rubén, quien elabora las primordiales piezas para armar una buena silla. Señor, coménteme, ¿cómo se llama esta máquina? La máquina es el torno artesanal, eso es para elaborar lo que es la silla para tornear. En ese torno artesanal lleva un cabezal que está hecho uno mismo que lo ha preparado, de ahí va lo que es el cuero de la llama, y eso es más durativo para poder hacer este tipo de trabajo. ¿Desde cuándo ha empezado a armar las sillas? Yo, bueno, en realidad, desde mis padres, el padre me ha enseñado, después falleció mi papá y ya yo continué, él me dejó como reemplazante. ¿Y qué le parece si me muestra un poquito a ver de cómo lo realiza, está bien? Silla artesanal. Una silla artesanal, a ver, vamos a ver. Acá no tengo torneado, que torneo en el torno, ¿ves? Es que trabaje en el torno, esto es artesanal ya. Ya todo listo ya para que lo pueda armar nada más. Ahorita, ¿ves? Es nada más, se otra regresaba. Ya está la silla al toque, nomás de unos minutos. Mientras que las mujeres comparten sus conocimientos en el tejido con fibras vegetales. Aquí estamos consistiendo en lo que es ya el tejido de siña. Ha visto lo que lo ha armado y ahora estamos pasando lo que es al tejido. Al punto final, lo que es ya para que se sientan ya. ¿Y a usted quién le enseñaba a tejer? Bueno, esto yo he aprendido de mis abuelitos. De mis abuelitos pasó a mi mamá, de mi mamá y a nosotros ya, la tercera generación. ¿Con qué está tejiendo? ¿Qué material está usando? Esta es la paja, la llamada más conocida como la totora. ¿De dónde consiguen la totora? Bueno, ahora, antes esto lo conseguían lo que es en la laguna de Paca, pero ahora como ya no hay, lo traen lo que es del norte. ¿Ya listo o tiene que tener otro proceso todavía? Bueno, nosotros compramos ya cortado, pero pasamos lo que es hacer remojar, porque cuando nosotros lo tejemos seco, la mano nos hace herida. ¿Y cuántas sillas hace al día? Bueno, al día lo tejemos 6, 7 sillas. ¿Y sale bien? ¿Hay venta o no? Bueno, antes estaba lo que es bajo, pero ahora como están haciendo esto, lo que es las sillas artesanales, sí, ahora lo que sí las personas están volviendo a sacar la silla, porque en sí, esta silla artesanal tiene más duración que lo que es de plástico, lo que nos hacía la competencia. Por eso justamente es lo que había bajado la silla. Nos encuentran lo que es el sábados y domingos en la carretera central, lo que es al costado, paradero San Pedro. Pero ahí estamos con nuestras sillas artesanales, tenemos de todo tamaño, lo que es pequeños, medianos, grandes, incluso tenemos lo que es juegos de sillones para la sala. Excelente, y mire qué bonito, todo muy baratito, sí o no, y sobre todo artesanal hecho a mano. Es artesanal y tiene buena duración, porque esta silla se malora y se vuelve a reparar, no son como los de plástico, los de madera. Señora Amelia, a ver, cuénteme, ¿qué está realizando en estos momentos? Estoy haciendo el tejido de la silla artesanal. Artesanal, ¿y cuánto tiempo se demora a armar una silla? La tejida media hora, dependiendo del tamaño también, más grande, más tiempo. Y el modelo. ¿El modelo? Sí, ese estrellado, este es el simple, hay otro pecho paloma, que le dicen, de la mitad. Y esto es una silla ecológica, esto no te hace daño, no te malobra, más bien te protege. Cuando tú te sientas en esta silla de Totora, no necesitas ni cojín, porque no te hace frío. Sí, se siente muy cómodo. Así es, manita, así es. Les invitamos, por eso que vengan acá al distrito, que compran nuestra silla ecológica, nuestra silla de Totora. Todas estas cualidades otorgan gran valor y particularidad en la elaboración de sillas artesanales de Saño, como también la importancia de la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones. Invitamos a la población en general que pueda venir al distrito de Saño, especialmente en el anexo San Roque de Malayo, donde existen varios productores de la silla Totora, en las cuales pueden venderlos, ¿no? Para que pueda comprar a nuestros artesanos y así embellecer también sus casas, sus negocios, etc., ya que es artesanalmente producido en este distrito. Esta labor sillitera tiene un gran valor simbólico, los cuales fortalecen la identidad cultural en los pobladores de Saño y sobre todo en los pobladores de la región Junín. Y así nos despedimos de esta parada.